La vida sin ti Huele a café goloso Huele a romance roto Y a noches sin dormir La vida sin ti Me sabe a borrachera A infierno en primavera A tardecer en el vips A siempre estuve ahí Pero te fuiste Al broni que una vez te prometiste A sexo sin amor A Lorca y Hugo Boss A barra de burdel desencantada A ron mata Raquel de madrugada Ataques de pasión Mintiendo al corazón La vida sin tu amor no vale nada La vida sin ti Me huele a línea cuatro A meses sin tabaco Al rastro y así ya La vida sin ti La vida sin ti Sin calcetines Sin calcetines A film sin japiez En cada cine A una pulsera azul A no ser yo y ser tú A una tristeza dígida de los guines A juerga en tu capital Tu tatuaje Al negros en mi terreno de tus trajes Al tren cuando perdía Al trivial de tu vida A besos en tu cicatriz A tardes en la sierra A manifestación Gritando No a la guerra Al parque Camelando al frío A convivir Y con tu vacío A tardes de tu mano Tan enemosas Al tan de aquel De la pantera rosa Fin de año Noche buena Atado a tus cadenas A como echo de menos Tu mirada Al llanto En el empujo De mi almohada La vida No la quiero La vida Vale cero La vida sin tu amor No vale nada La vida sin ti De mi almohada La vida sin ti La vida sin ti De mi almohada La vida sin ti De mi almohada La vida sin ti La vida sin ti